Marta Partida Pulido, directora general del Centro de Educación Integral contra el Cáncer en Tijuana, consideró que el cáncer es una enfermedad cuyas estadísticas en México van en aumento, por lo que el padecimiento no requiere únicamente de la consulta médica para lograr el bienestar del paciente, sino que intervienen otros factores exógenos, como son las terapias complementarias. Ofrece apoyo complementario a los tratamientos médicos, empezando por el acompañamiento psicológico, nutricional, espiritual, tanatológico, para que los tratamientos médicos sean más exitosos. Añadió que este organismo de la sociedad civil cuenta con un equipo de voluntarios que junto con el radiólogo, psicólogo, nutriólogo y todas las personas que ayudan a que el paciente supere con éxito su problema de salud. Son los que conforman un equipo integral para el tratamiento con éxito del cáncer. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.